El coach de ventas debe dedicar el tiempo necesario a estar con todas las personas que realizan actividades comerciales para conocer a cada uno y detectar también sus puntos fuertes, sus debilidades y hacer una métrica con ello. Hoy les vamos a presentar algunas acciones publicadas en la página www.maiterrico.com en las que debe trabajar un coach para poder lograr los objetivos de una empresa. Revisamos la número uno, definir una estrategia, importantísimo, es fundamental que el coach de ventas conozca los objetivos y las metas de la empresa y de sus profesionales para lograr así el éxito. Ha de definir un camino a seguir claro y comprensible para todos los miembros de la empresa, todo ello con la menor cantidad de recursos y en el menor tiempo posible. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Apuntar directamente a la motivación de los mandos y los vendedores. La número dos, ejecutar un plan. El coach de ventas ha de lograr que los comerciales desarrollen sus mejores, las mejores cualidades para poder alcanzar los objetivos. Es importantísimo que desarrollen un método para que los vendedores puedan conseguir estos objetivos en un tiempo razonable. La número tres, se refiere a sugerir e inspirar. Es importante que el coach de ventas ofrezca propuestas y haga preguntas a los responsables de ventas. De esta forma ellos encontrarán sus propias respuestas. La número cuatro, desarrollar. Otra función importante del coach de ventas es encontrar los mejores activos en cada vendedor y explotarlos en su trabajo para maximizar su rendimiento. Es hora que desarrollen como profesionales y sobre todo que sean más rentables. Y la número cinco, siempre motivar. El coach de ventas, como todo coach, ha de encontrar lo que inspira a cada individuo. Luego tendrá que lograr que desarrolle esas motivaciones y mantenerlo alejado de sus miedos o debilidades, enfocándole siempre sus fortalezas. En ventas, la productividad no se incrementa presionando a los vendedores. El jefe antipático y gritón pasó a la historia definitivamente. La clave está en maximizar el rendimiento de los profesionales motivándolos y haciéndolos partícipes del proyecto. Sobre todo en fechas como San Valentín, como ahora, donde el comercio aumenta. Esos tips son muy importantes para que ustedes los puedan aplicar en sus empresas. Así que tomen nota para que los tomen en consideración.